Ahora es Guzmán Rodríguez en la mitad de la cancha para el equipo de Boston River. Venía jugando para Guzmán Rodríguez y le va por debajo el botín. Roba Diego Rodríguez que viene jugando para Maximiliano Cantera. Cantera que va tirando otra vez para Diego Rodríguez. Rodríguez se frena y juega otra vez la pelota para Felipe Caravaggio. Abre por el sector derecho nacional. Allá aparece Armando Méndez con la pelota. Méndez que viene descargando para Brian Ocampo. Ocampo con el centro. ¡Oh! ¡Banotazo del arquero! ¡Le da Alfonso! ¡Gol! 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 ¡De Nacional! ¡Golazo de Alfonso! ¡Abrío el empeine! ¡La puso contra un palo! ¡Nada que hacer para Falcón! ¡En 19! ¡Golazo de Alfonso Treza! ¡Gana el bolso! ¡1-0! ¡El centro no tenía muchas pretensiones! ¡Salió Falcón y la dejó viva dentro del área! ¡Y ahí apareció Treza! ¡Que parecía que se había tomado un tiempo de más! ¡Que parecía que se demoraba en levantar el centro! ¡Minga! ¡Dijo Treza! ¡Mirá lo que hago ahora! ¡Abrío todo a su pie! ¡La colocó como con un guante! ¡Al segundo palo de un arquero que solo la miró! ¡Y todo el parque se levantó para gritar el primero del bolso! Boston River uno de los problemas que ha tenido es cuando quiere salir Perdió la pelota en mitad del campo de juego y ahí partió la jugada articulada de Nacional Que llegó a la derecha con un centro de Méndez La pelota Falcón no le pudo dar con el puño Para mí la dejó dentro del área ahí Suave la dominó Treza y sacó un derechazo cruzado Formidable al segundo palo Con un golero que ya estaba tapado del cono de sombra de sus propios compañeros ¡Golazo de Treza! Le faltaba esto al juvenil tricolor Ponerla adentro del trampero Fútbol 88.1 FM Punta del Este Está diciendo nuestro compañero que infracciones Acá habrá tiro libre Que va a corresponder al equipo de Nacional Felipe Caravaggio con el tiro libre Viene metiendo el centro Así aparecía para sacar esa pelota El número 5 Rodríguez Después que caiga le gana Así Rodríguez la va tirando para la bandera Ya la pelota está afuera Al lateral que va a corresponder al equipo tricolor Boston River no juega cómodo Boston River intenta jugar apurado más que rápido Nacional está apaciguado en la cancha Acomodado en el terreno de juego Y hace que corran los minutos Al lateral que va a corresponder para el equipo tricolor Ya vamos a estar repasando con esta victoria nacional Como está quedando el clausura Como está quedando la tabla anual del fútbol uruguayo Acá el lateral que va a corresponder al Boston Que ya lo va a hacer el número 6 Lozano Arriba las manos que esto es un lateral Número 6 en su espalda Leandro Lozano para Boston River Cuando los relojes tienen 29 minutos Acá venían metiéndole la pelota por aquel sector de la cancha Lo van a mandar a correr Allí al número 30 a la bandera ¡El centro! ¡Gol! 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 ¡Gol de Boston River! Allí un error En la defensa De Nacional Y apareció Facundo Rodríguez De cabeza Para marcar El gol Para el equipo de Boston River Cuando no se veía por ningún lado Apareció el Facundo Rodríguez En 30 minutos ¡Uno y uno! En 30 minutos aparece El primer error de Nacional Por primera vez Puede poner a la bandera A correr Boston River Y la bandera gana el espacio Y entre 3 camisetas de Nacional Ante la salida Para mí Muy pero muy tranquila De Rojet Aparece El jugador Rodríguez Para cabecear Y mandar la pelota a guardar En el área chica Le cabecearon a Rojet Para mí ahí Hay error del arquero Llegada de Boston River Por derecha Le había costado El equipo de Boston River Llegar por los laterales Primero amontonó gente Por esa banda de Nacional Después un despliegue En largo Para la banda Que llegó bien al fondo Sacó el centro Rojet a media agua Ni salió Ni cubrió el arco Quedó ahí Como expectante De lujo En la jugada Y también Marichal No pudo cerrar El que llegó para cerrar La jugada Fue Facundo Rodríguez Que con golpe de cabeza Hacia abajo Pique previo La mandó al fondo De las piolas El pata al Boston Fútbol 88.1 FM Punta del Este Se viene el número 10 En Nacional Acá viene para Bergesio Va para Ocampo Le va a quedar Rodríguez Abre para Fernández 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 Enganchó Fernández al medio ¡No! ¡El colo! ¡No! 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 ¡No parió el colo! ¡De bomba! ¡Que metió! ¡Para el segundo de Nacional! ¡No se veía por ningún lado! ¡No! Apareció con una onda, el colo, en 21, gana el bolso, se parte el parque, 2 a 1 nacional. Y de un grito de pedir un FAU en borde del área contra el argentino Fernández, apareció la pelota que le quedó el colo, se llenó la pierna, el pie con la pelota, la metió en el ángulo, sangre de goleador, apellido de goleador, uno era el colo, este es el colito, pero Ramírez es apellido de gol en el fútbol uruguayo, gana el nacional, 2 a 1 en el parque, parece ser que el minuto 20 es el minuto de los goles bolsos. Cambios que cambian, los dos vinieron en este segundo tiempo, Ramírez y Fernández, Fernández lo elaboró por derecha, dos requiebres de cintura, le hicieron falta, bien los Tojic en dejar seguir y llegó por izquierda como una saeta con toque de derecha para sacar un disparo fenomenal, el futbolista Ramírez, desde el banco el gol de nacional, bien liguera, porque desde el banco encontró las soluciones para el gol. Fútbol 88.1 FM, punta del este. Usted tiene pinta de ser un Donatello, va a meter Boston River esa pelota larga, solo gol, 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 Álvarez, gol. Gol de Boston River, solo, solito y solo, Gastón Álvarez, en 29 minutos, empata el partido, 2 y 2. Insólita la pasividad de la defensa de Nacional, increíble la pasividad de la defensa de Nacional y lo despierto de los jugadores de Boston River para tocarla. Insólitamente, Nacional que parecía que enderezaba el barco, se le vuelve a complicar y le entra agua por uno de los lados. Nacional en la pelota quieta, ya había demostrado desinteligencia, ¿no? Pérdida de marca. De todas maneras, hay una pelota muy bien puesta y ataca la pelota muy bien Gastón Álvarez, estirándose hacia adelante, metiendo la punta del pie. Ante las esperadas salida de Rojet, que la buscaba por un lado y la pelota iba para el otro. Empata en el gran aprovechamiento de una pelota quieta. ¡Oh, cuánto vale una pelota quieta bien puesta en el área y sobre todo aprovecharla! Espata, Boston River, 2 o 2. Fútbol, 88.1 FM, punta del este. Viene Facundo Pires para el equipo tricolor, Facundo que se frena, Facundo que va jugando la pelota en corto para Nicolás Marichal. Hace un rodeo Marichal y se le cae el parque arriba con la silbatina. Viene para Polenca, que tira arriba para Vergesio. Gana Vergesio, le queda para D'Alessandro, D'Alessandro, tiro para Carvalho. El colo, el colo, el colo, pasó Cándido, el medio, Vergesio. ¡Gol! 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 ¡Es un alma! ¡Gol! ¡Gol! ¡De nacional! ¡Fernández! ¡Fernández! ¡Minutos cuarenta y seis! ¡Cómo le gusta al hincha! ¡Cómo le gusta al hincha! ¡Sufriendo bien la hora! ¡Apareció el bailador! ¡Fernández! para dejar los tres puntos en el parque, vaya a preguntarle a estos locos lindos, si le importa o no, la victoria va a ser en tres colores en el parque, gana Nacional, Nacional 3, Boston Rivero. Parecía que no terminaban la jugada, se impacientaba el parque porque no se iban para arriba, pero siempre buscaron un pase más, hasta que le quedó a Fernández para tocarla y para marcar el 3 a 2, Nacional se pone en ventaja y está cerca de tres puntos. Nacional le tira la historia, esa historia grande que tiene el gloria del equipo tricolor, pero qué secuencia de jugada, qué bien, la llegada por el medio, los toques de Carvallo para Ramírez, Ramírez para Cándido, el centro que llegaba a Vergesio, el que llegó por la puerta atrás fue Leandro Fernández, que vino desde el banco para darle el toque certero al gol, tercero de Nacional en un segundo tiempo que ha sido para vivirlo de pie. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este.